Muchas gracias queridos compatriotas, muy contentos de estar aquí en Andamarca, en todo lo que es el Valle del Sondondo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, paisanos. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de Nadine, que siempre está pensando en Ayacucho y que probablemente en próximos días pueda visitarlos también, todo está en el Valle del Sondondo, para que llegue por Lucanas. Porque ambos tenemos sangre ayacuchana, ambos venimos de la zona sur de Ayacucho, en la zona de Pauca del Sarasara, de Colta, de Oyolo. Y tenía que llegar un ayacuchano, con una mujer ayacuchana, para darles la longitudinal de Ayacucho, las carreteras que les faltan, las carreteras que permitan integrarnos. Estamos avanzando en lo que nunca se hizo en Ayacucho. Solamente en carreteras, Pepe, ¿cuánta plata estamos invirtiendo en Ayacucho? En carreteras estamos invirtiendo en Ayacucho 3 mil millones de soles. ¿Cuándo les han dado esa plata? ¿Cuándo les han dado Ayacucho? Y en telecomunicaciones, lo que es Internet, la fibra óptica de banda ancha, para cada capital de provincia, y de ahí cada capital de distrito, estamos invirtiendo 500 millones de soles para nuestro querido Ayacucho, para nuestros queridos compatriotas. Para estos chiquitos, desde acá, Nadine, preocupada por el desarrollo de Ayacucho, a pesar que nos quieren golpear y nos quieren fastidiar, pero nosotros seguimos para adelante, seguimos trabajando. Sabemos que es campaña electoral y hay muchos que quieren llegar arriba, tratando de golpear, tratando de sorprender y engañar a la población. Nosotros, dos ayacuchanos, una familia ayacuchana, vamos a seguir sacando adelante a Ayacucho. Vamos a seguir sacando adelante, no sólo a la parte norte de Ayacucho, sino también a la zona sur. Lucanas, Parinacochas, Pauca del Sarasara, las provincias olvidadas, vamos a sacar adelante. Y por eso es que estamos construyendo carreteras. Y por esto es que hicimos un consejo de ministros descentralizados, me parece que fue en Tambo, ¿no? Allí hicimos y hemos comprometido esa vez, en el año 2012 creo que ha sido, 2013, más de 3.500 millones de soles. Y hoy día, solamente en transportes y comunicaciones, ya vamos comprometiendo 3.500 millones de soles. Quiere decir que los compromisos de este gobierno van sumándose. Seguimos invirtiendo por Ayacucho. Y por eso quiero decirle a nuestro querido gobernador regional, a sus autoridades locales, que vamos a trabajar juntos. He escuchado los pedidos. Y saludo a cada uno de los alcaldes de Puccio, de Cabana, Chipao, que están pidiendo su carretera. Agua y desagüe, Banco de la Nación. Estoy escuchando y estoy tomando nota para tratar de hacer un ajuste en los presupuestos y sacar adelante estas obras. Porque cuando yo era soldado, también he trabajado por esta zona, he estado en Puccio, he estado aquí en Andamarca, de repente nadie se acuerda. Creo que la base estaba ahí arriba, donde estaba por el colegio, creo que por ahí era la base del ejército. Así que yo he estado acá también. Y me acuerdo cuando íbamos en el Únimo, en el camión militar, íbamos de Puccio a Andamarca, de Andamarca a Chipao, de Chipao subíamos a Cabana, donde había un puesto policial, y de ahí ya creo que venía Canarias, ¿no? Sí pues, ves que están atentos también. Entonces, ¿cuántas horas nos demorábamos? O sea, que nos demorábamos por lo menos tres a cinco horas, porque íbamos en el Únimo y todavía de hambre teníamos que cazar guayatas, vizcachas para comer algo, porque daba hambre. Y hemos remontado a alturas y el Únimo se nos vació el freno, bajando a Puccio nuevamente. Así que teníamos que poner piedras, empujar el carro, y el problema era la carretera. Así que ahora les estoy dando la carretera. Estamos convirtiendo una esperanza, un sueño en realidad. Para que nuestros pequeños danzantes de tijera no sufran la que hemos pasado. No pasen la que hemos pasado, la que hemos vivido nosotros, y puedan hacer ahora de Andamarca a Puccio, ¿cuánto tiempo hacen? Dos horas. Dos horas. Esa vez hacíamos más de cuatro horas. Así que hemos reducido el tiempo. Y vamos a seguir trabajando estas carreteras para interconectar Chipao, Cabana, Cabana ya tiene carreteras. Trabajar las carreteras que lleguen de Puccio a Coracora. De Coracora que lleguen a Incuyo, Puyuzca. De Puyuzca que vayan hacia Pausa. De Pausa que pasen por Colta, por Oyolo, y que pasen a Cotahuasi, y la otra del desvío de Puyuzca que baje a Cifuentes, Chala, Chaparra, etcétera. Ya las estamos haciendo. Son realidades y nadie va a parar estas carreteras. Vamos a hacer la longitudinal de la sierra que permita integrar desde Cajamarca, con la frontera con Ecuador en el puente, integración hasta Puno, la frontera de Bolivia, con Desaguadero y Tilali por Moho. Pero además de esto, vamos a hacer la longitudinal de Ayacucho que permita viajar desde Huanta, Huamanga, hasta Pauca del Sarasara. Todo pavimentado. Eso es lo que estamos haciendo. Y además, las carreteras que nos permitan integrarnos al BRAEN. Aquí está también, Lucho, nuestro secretario técnico del BRAEN. Diles un poco cómo van las carreteras del BRAEN. Gracias, Presidente. Un honor estar acá en Andamarca. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Este gobierno se ha acordado del BRAEN. Una zona olvidada, una zona conflictiva. Estamos haciendo carreteras, como lo anunció ya el Ministro de Transportes, Ayacucho, San Francisco, San Francisco Cusco, San Francisco Satipo. Podemos integrarnos ya por varias rutas, ¿no? En educación, hay un esfuerzo importante en educación. Los profesores de BRAEN tienen un bono especial. Tenemos Ruralidad 1, que es los profesores que están en estas zonas alejadas, que reciben un concepto de 500 soles por estar en zonas alejadas, menos de 500 pobladores. Tenemos beca 18. Por eso, nuestro agradecimiento a nuestro presidente, a nombre del BRAEN, y es un honor estar acá en Andamarca, conocer esta tierra del Valle de Sondondo, con gente pujante. Muchas gracias por la oportunidad, señor presidente. Gracias, Lucho. Y vamos a seguir trabajando, porque no podemos descuidar el desarrollo de Ayacucho. Ayacucho le ha dado vida a la República. Gracias a Ayacucho es que conseguimos la libertad, la República, ¿sí? Y lo que ahora, la República, tiene que saldar las deudas con Ayacucho, la deuda social, la de la violencia política, cuando toda esta zona era conflictiva. Hoy día queremos desarrollo. Queremos que lleguen estos quesos famosos de Andamarca a Lima. Queremos que lleguen los productos de Andamarca, no solamente a Puccio, sino que bajen a Lima. Queremos que se cree riqueza. Por eso es que vamos a seguir invirtiendo, no solamente en carreteras, sino en los programas sociales. Cuando entraba a Andamarca, he visto el local de Pensión 65 y de saberes productivos que hay, nuestros adultos mayores, nos están dejando a las siguientes generaciones las tradiciones de Andamarca, las tradiciones de Lucanas, nuestra identidad que nunca la vamos a perder, la tierra de José María Arguedas, tenemos que respetarla y hacerla producir. Por eso estoy contento de estar en Andamarca. Hubiéramos venido con Nadine, porque Nadine quería venir, pero por razones de trabajo no hemos podido estar acá. Comprometer y agradecer a los trabajadores que nos entregan esta carretera, a que sigan trabajando hasta integrar a Ayacucho con todas las regiones del sur del país y sacar adelante a nuestra querida Andamarca, tierra en la cual he pasado una parte de mi vida. Así que vamos a trabajar para seguir desarrollando Andamarca. Ya estamos haciendo las gestiones para fortalecer el puesto policial, para que permita que haya un Banco de la Nación y que nuestros adultos mayores cobren su pensión 65. Aquí no tengan que ir a Cabana o tengan que ir a Puccio, si lo pueden hacer aquí. Entonces ya tomé nota, ya tomé nota. No me agradezcas. No me agradezcas porque esto, más bien yo les tengo que agradecer a ustedes que me han dado la oportunidad de servirlos. Nadine y yo estamos comprometidos con el desarrollo de Ayacucho y en este caso de Andamarca. Queridos, queridas autoridades, no hay tiempo de pelearnos, solo hay tiempo de darnos la mano y desde acá yo le digo a su autoridad regional y a sus alcaldes de Puccio, al alcalde de Andamarca, que me pongo acá a disposición, a las órdenes como un soldado que siempre he sido, a trabajar por el desarrollo de Ayacucho, a trabajar por el desarrollo de Andamarca. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Andamarca! ¡Que viva Lucanas! ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias.